La verdad que con mucha bronca porque es la cuarta vez que nos roban. Estamos cansados de hacer denuncias. Hemos ido a la policía segunda, bueno, hace dos años, en el 2014, el 22 de diciembre, nos asaltaron, nos ataron, nos robaron con revólver, apuntándonos, cuchillo. Bueno, todo vino, la policía, hicimos la denuncia como corresponde. Bueno, después pasó a tribunales, nos cansamos de llamar hasta que un día me dijeron que me iban a avisar si tenían una noticia. Yo había pasado el nombre de la persona que trabajaba acá como empleada doméstica, que después me vine a enterar que tenía el marido en el penal. Ella nos había contado que era viuda y que tenía cinco hijos, entonces nosotros la ayudábamos con ropa, con comida, porque pobre, era viuda y para mantener una familia. Resulta que no, mi marido se operaba de la vista, ella lo ve un día contando el dinero para los lentes intraoculares, y se vino a la mañana con tres tipos y nos asaltaron. Nunca supimos ni encontramos nada, dando el dato de dónde vivía la mujer, el número de documento, el domicilio. ¿Y ustedes con todo esto, cada vez implementando más medidas de seguridad en tu casa? Bueno, empezamos a poner rejas, alarmas ya teníamos. Bueno, eso fue el 22 de diciembre. El 25 del día de Navidad del año pasado, 2015, también nos vamos a almorzar a la casa de mi hijo, con la alarma monitoreada, que sonó dos veces en la casa de la que nos monitorea, y nunca ni nos avisó ni llamó a la policía. Entraron a robar, nos dieron vuelta a la casa, todo estaba en el piso, entraron por el fondo, estuvieron como hasta las 4 de la tarde adentro de la casa, con total impunidad, se llevaron todo lo que quisieron, dieron vuelta a la casa, hasta la pava eléctrica llevaron, hicimos la denuncia, estuvimos hasta la noche con las huellas, con la policía. Bueno, preguntamos, no, no, no sabemos nada, no sabemos nada nunca. Bueno, ahora el mes pasado, el 15 de febrero, los albañiles están trabajando acá al lado, que estamos arreglando una casa, trabajan con la puerta abierta, pero había tres personas adentro, para también un forcan oscuro, eso, porque después colocamos cámaras también para ver, que te sirven por lo menos para ver quién entra, cómo te roba, entra una persona, mira, sale, se va al auto, después vuelve a entrar, les roba el casco, la billetera, los celulares, a personas que vienen a las 8 de la mañana a trabajar hasta las 4 de la tarde, que no tienen un auto como los chorros que andan robando a los ladrones con auto, esta gente trabaja, labura para llevar el pan a la casa todos los días, le roban las cosas. Bueno, ellos fueron, hicieron la denuncia y teníamos en la cámara el auto, la persona que había entrado, le dijeron que venga la policía acá en la segunda, que venga a mirar para que vieran quién era. Bueno, le dijo, esta tarde vamos, pasó esa tarde, pasó esa mañana, al mes vinieron de tribunales, ¿qué pueden recuperar después de un mes? No tienen ganas de buscar. Entonces le dijimos, mi marido enojado le dice, pero ustedes nunca hacen nada. No, pero le corresponde a la policía. Llamé yo a la policía y me dice, no, 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 al que le corresponde es a tribunales. Bueno, ahora, ayer, anoche, también, no sé si una ventana, por error no había quedado bien cerrada, pasan, entran y vuelven a robar. Se llevan una hidrolavadora, mi caja de herramientas, las herramientas de los albañiles, dos veces entran a la casa. Y acá, como las cámaras están dispuestas en la calle, ¿se ve toda la inteligencia que estuvieron haciendo estas personas? Pero se ve todo, se ve, es una camioneta Fiat, que tiene una puerta corrediza al costado, con el marco negro, se ve la persona que baja, que hizo inteligencia, pasó a las nueve y pico de la noche, después vinieron a la una y seis minutos de la mañana, se ve todo. Pero llamé a la policía, pero no quise ir a hacer la denuncia, ni mi marido tampoco, porque no vale la pena, ¿para qué? Si somos nosotros los que perdemos el tiempo en ir, estar en la policía, esperar que te atiendan, y ellos no buscan ni resuelven nada. Yo no sé para qué pagamos los impuestos, para qué esperamos que la policía nos cuide de tener seguridad. Me parece que los que cada vez estamos peor y nos encerramos como presos, somos nosotros, porque cada vez ponemos más rejas, más seguridad, cámaras, alarmas, y no sirve de nada.